Que bella cosa es un día de sol, en el aire tranquilo después de la tormenta. Gracias al aire fresco parece ser una fiesta. Que bella cosa es un día de sol, pero hay otro sol. El sol más bello, mi sol está en tu cara. El sol, mi sol, está en tu cara. Está en tu cara.